Hoy quiero compartir una historia que va a cambiar su vida. Una historia que va a permitir que usted vea la vida de otra manera diferente. Que usted va a ver el antes y el después. Una historia que lo va a hacer a usted pensar. Y lo va a hacer a usted entender que las cosas no son como nosotros pensamos. Y ya no vamos a ver las cosas como antes las veíamos. Por eso necesito que me acompañe al libro de Génesis capítulo 4. Vamos a leer del 1 al 12. Pero necesito que usted por favor lea el resto del capítulo. Esta tarde en su casa. Para que usted entienda todo el contexto de lo que estamos hablando. Muchos de ustedes ya conocen esta historia. Y algunos piensan que fue una historia de que se le cuenta a los niños pero que no fue verdad. Esta historia fue muy real. Por esa razón nosotros estamos hoy aquí. Dice. Conoció a Adán a su mujer Eva. La cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo. Que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos. De sus ovejas. De lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera. Y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín. ¿Por qué estás ensanchado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Versículo 7. Si bien hicieres. No serás enaltecido. Y si no hicieres bien. El pecado está a la puerta. Con todo esto. A ti te será tu deseo. Y tú te enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel. Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo. Caín se levantó contra su hermano Abel. Y lo mató. Y Jehová dijo a Caín. ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió. Yo no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y le dijo. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano. Clama a mí desde la tierra. Ahora pues. Maldito seas tú de la tierra. Que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando la abres la tierra. No te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero. Serás en la tierra. Amén. Y amén. Amén. La pregunta sería. ¿Qué diferencia hay entre estos dos hermanos? ¿Qué diferencia hay entre estos dos hermanos? La respuesta es absolutamente ninguna. La respuesta es absolutamente nada. Son exactamente lo mismo. No. Son exactamente lo mismo. Uno se llama Caín. El otro se llama Abel. El otro se llama Abel. Los dos fueron criados por los mismos padres. Los dos fueron criados de la misma forma. Los dos fueron criados de la misma forma. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. La única diferencia que nosotros podemos ver claramente. Es la ofrenda. Pero la ofrenda refleja el corazón que hay en nosotros. ¿Cómo uno se dirige a Dios? ¿Qué es lo que uno le da a Dios? ¿Qué es lo que nosotros hacemos por Dios? Esto refleja lo que realmente nosotros pensamos de Dios. Si usted por ejemplo invita a alguien a comer a su casa. Pero esta persona no es de mucho de su agrado. Tal vez usted la invitó porque se sentía obligado. Porque esa persona hizo algo por usted. Y ahora usted le está tratando de devolver el favor. Tal vez usted no lo atendería muy bien. Usted haría lo más mínimo para atender a esta persona. Pero si esta persona es importante. No solamente en el mundo sino para usted. Usted cocinaría el mejor plato posible. Usted limpiaría la casa y la dejaría completamente limpia. Usted haría todo lo que es posible e imposible. Para que esta persona esté bien. Así mismo es con Dios. Lo que nosotros hacemos o no hacemos por Dios. Lo que nosotros le damos o no le damos a Dios. Refleja lo que nosotros pensamos y creemos de Dios. Entonces los dos eran exactamente iguales. Pero había una gran diferencia. La diferencia estaba en el corazón. Y los dos trajeron ofrenda a Jehová. Los dos trajeron ofrenda. El uno trajo las ofrendas del campo. Porque Caín era agricultor. Él trabajaba en la finca y en la tierra. Él era un labrador. Entonces él trajo del fruto de la tierra. Pero Abel. Era una persona que trataba con los animales. Él trataba con las ovejas y las cabritas. Entonces él trajo también de lo que él tenía. Pero dice que Caín trajo del fruto de la tierra. Pero dice que Abel trajo de lo mejor que él tenía. Es diferente cuando tú traes algo a Dios. Tal vez lo que a ti te sobra. Tal vez lo que tú no necesitas. Tal vez lo que no te hace falta. Y entonces tú lo traes y lo das. Pero hay algo diferente cuando tú le das a Dios lo mejor de lo mejor. Dice que le dio lo primogénito del ganado que él tenía. En otras palabras, las primicias fueron para Dios. Él estaba diciendo, Señor, yo te pongo a ti primero. Señor, yo te doy a ti lo mejor que yo puedo tener. En el otro lado, Abel, Caín, perdón, simplemente trajo del fruto de la tierra. Pero él no trajo lo mejor y la excelencia. Tú tienes que darle a Dios lo mejor y la excelencia de lo que tú tienes. Porque Dios nos da a nosotros lo mejor y la excelencia. Cuando él fue a mandar a alguien a que viniera aquí a la tierra, él mandó lo mejor que él tenía. Él mandó a su hijo. En otras palabras, a sí mismo. Él no mandó un ángel y dijo que déjeme buscar aquí entre los ángeles uno que sea bien alto, rubio, los ojos de color azul y que sea así, bien acuerpado. Ese, ese grandote que está allá. No, él mandó lo mejor. Lo mejor es Jesús. Porque él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque él es Dios Todopoderoso. Porque él nunca te da las sobras. Él nunca te da lo que no sirve y lo que no necesita. Él siempre te da lo mejor y únicamente lo mejor. Entonces, ¿por qué nosotros damos lo que no nos sirve? Hace unos años atrás, lo puedo decir porque él ya no es mi vecino y no creo que lo vuelva a ver. Llegó y tocó a mi puerta y me dice, vecino, vecino, disculpe, yo sé que usted es pastor o algo así y yo quiero darle algo a la iglesia porque yo sé que en la iglesia hay gente pobre y yo quiero bendecir a la iglesia y le dije yo, sí, sí, dígame qué va a donar, qué quiere dar. Yo tengo un televisor y yo tengo fe. Entonces, yo me imaginé este hombre va a donar un televisor HD, HD, 4K, 80 pulgadas, o sea, lo mejor de lo mejor. Y me dice, no, vecino, venga, 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 el televisor que está allá en la acera de la calle y yo lo miro y era de esos televisores viejos. No, no, esto es verdad, no estoy exagerando. De esos que tienen en la parte de atrás son así de anchos, así que usted no lo puede ni siquiera cargar, necesita tres personas. Hoy en día usted coge un televisor de 50 pulgadas y una jovencita, una niña lo puede cargar. Pero esos grandototes, parecía un armario y él me dice, eso es lo que yo quiero donar y dentro de mí yo digo, eso es lo que la gente piensa de la iglesia. Eso es lo que la gente piensa de Dios. O sea, que nosotros somos los pobrecitos y como somos los pobrecitos, entonces nos van a dar la basura que los demás tienen. Lo que nos sobra, lo que les sobra a ellos y lo que ellos no necesitan. Él había tenido un garage sale. No lo pudo vender. Usted no lo puede regalar si quiere un televisor de esos. Tiene antenitas, no le puede conectar cable. Tiene con esas antenitas que usted le pone y trata de para que le dé sintonía. Yo le dije, amigo, vecino, gracias, pero nosotros no recibimos basura. Si usted nos quiere regalar algo, que sea algo mejor. Muchas gracias, amigo. Nunca más lo volví a ver. Al otro día yo me levanto, voy a sacar la basura y me doy cuenta que él lo dejó afuera y lo botó. Porque ni siquiera nadie se lo quiso llevar. Era basura. Eso es lo que la gente piensa de Dios. Eso es lo que la gente piensa de nosotros. Que nosotros somos los cristianos pobrecitos. Los que no tienen nada y por eso nos quieren dar la basura y lo que nos sobra y lo que nos sirve. Pero ese no es nuestro Dios. Ese no es nuestro Dios. Dios nunca te va a dar a ti la basura. Dios nunca te va a dar a ti lo que no sirve. Dios siempre te va a dar la excelencia y lo mejor de lo mejor de lo mejor. Porque tú eres un hijo, porque tú eres una hija de Dios y porque él te ama y te quiere tanto. Entonces, ¿cómo Caín sabía que Dios no aceptó su ofrenda? Dice que Dios no solamente rechazó la ofrenda, sino que lo rechazó a él. Pero no nos dice cómo. Probablemente descendió fuego del cielo. Cuando Dios aprobaba una ofrenda, caía fuego del cielo y consumía la ofrenda. Quiere decir que la ofrenda de Abel cayó fuego del cielo y la consumió. Fue aprobada. Pero la de Caín no fue aprobada. No hubo respuesta de Dios porque no le dio lo mejor a Dios. Dios no va a aceptar basura. Dios no va a aceptar las cosas que te sobran o que tú no quieres. Dios es un Dios verdadero y real. Y así como Él nos ha dado lo mejor a nosotros, nosotros le damos lo mejor con excelencia. Todo lo que tú haces, todo lo que tú le das a Dios, siempre tienes ser con excelencia y darle a Dios lo mejor de lo mejor de lo mejor. El problema era este. Más adelante si usted lee la Biblia, se da cuenta que no tenía que ver con la ofrenda en sí. no tenía que ver porque entonces sería como que Dios aceptara la ofrenda de una persona que trabaja en una oficina y está trabajando detrás de una computadora y gana buen dinero. Pero hay otro que está trabajando afuera en la calle, otro que se está rompiendo la espalda y que está sudando de día y de noche y que trabaja fuerte para poder ganar su salario. Y sería como que Dios dijera no, no, yo acepto el de él pero yo no acepto el de ellos. ¿Por qué Dios no lo aceptó? ¿Cómo usted sabe que su ofrenda fue aceptada? Ah, pastor, pues muy fácil. Ustedes cobraron el cheque, ah, eso yo lo puse. En dos días lo cobraron. Fue aceptada. Pastor, yo lo puse a través de la computadora y lo sacaron de mi cuenta. Fue aceptada. ¿La aceptó Dios? ¿Es usted una persona que diezma esporádicamente? ¿Es una persona que le da a Dios de vez en cuando? ¿Es una persona que le da lo que le sobra, mira ahí el billetín o cuál le queda? ¿O es una persona que dice, no, Señor, yo te voy a dar a ti lo mejor? Señor, porque tú me distes a mí lo mejor. Entonces, yo te voy a dar a ti lo mejor. Eso es una persona que diezmaba anteriormente, pero ya no diezma. Dice, Señor, yo diezmaba. Ahora, tú conoces mi situación. Tú conoces mi corazón. Sí, me estás robando. Me estás quitando lo que a mí me pertenecía. Entonces, ¿cuál era la diferencia? No era la ofrenda en sí. Era el corazón de ellos. Si alguien da un millón de dólares y alguien solamente da un dólar, el que dio el dólar era todo lo que tenía y no tenía nada más, pero lo dio todo de corazón. Pero el que dio el millón ese tiene cien millones y no lo dio de corazón. Lo dio simplemente por hacer el cheque y por poder reducirlo de los impuestos al final del año porque le conviene hacer esas cosas. ¿Cuál es más aceptable para Dios? la que viene de corazón. Todo se trata del corazón. Dios está mirando es tu corazón. ¿Cuáles son esas intenciones de tu corazón? Caín, sus ofrendas eran de trabajo. O sea, él tenía que trabajar la tierra. Él tenía que labrarla. Él tenía que trabajar duro todo el día desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche para poder producir fruto, para poder producir vegetales, para poder producir naranjas, para poder producir apos y frutas. Entonces, era algo de su propio trabajo, de su propio esfuerzo. Caín, Abel, no hacía esto. Él traía un sacrificio donde él no era sacrificado, donde no tenía que ver con su sacrificio, no tenía que ver con lo que él hizo o con lo que él no hizo. Tenía que ver con la sangre y el sacrificio de otro. Usted es justificado no por lo que usted haga. Nosotros somos justificados por lo que él hizo, porque él se sacrificó en la cruz del Calvario como una oveja, como la oveja que limpia el pecado del mundo y se sacrificó para que nosotros tuviéramos vida. Entonces, no tiene que ver con lo que nosotros hagamos, tiene que ver con lo que él hizo, el sacrificio del rey de reyes y señor de señores. Era un sacrificio de fe. Cuando usted diezma, usted está diezmando en fe. Muchos de ustedes es un sacrificio porque se quedan cortos y ustedes tienen fe que Dios los va a bendecir. Entonces, hacen un sacrificio de fe y Dios honra la fe. Usted honra a Dios a través de la fe. Pero Dios honra la fe. Dios dice, ahí está mi hijo, ahí está mi hija, que sacrificó por amor a mí. Y por eso yo ahora lo voy a bendecir. Todo lo que él haga, donde quiera que ellos entren, van a prosperar, van a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, de prosperidad en prosperidad, de bendición sobre bendición, porque ustedes le han creído a Dios. Mire que la Biblia habla sobre esto. Hebreos 11 4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. Entonces, la Biblia explica, nos explica que por la fe dio un sacrificio con mejor excelencia. Otra vez, la palabra excelencia, porque él no trajo cualquier vaquita. ¿Sabe que me llama a mí mucho la atención? Tal vez esto me traiga problemas. No, no, no importa. Hay veces o de vez en cuando nosotros pedimos ropa, zapatos, cosas así para mandar a las misiones, a nuestros países, a gente pobre que necesita nuestra ayuda. Y muchas veces nosotros, no esta iglesia, estoy hablando de otras iglesias, no esta, esta jamás hace eso. Vamos al clóset y miramos qué es lo que no nos sirve, qué fue lo que ya pasó de moda, lo que no nos hemos puesto hace cinco años, pero tenemos fe que un día nos va a caber, porque nos engordamos y ya no cabemos en ese suit, entonces lo tenemos ahí. Miramos la ropa que ya no nos gusta, la que no sirve, la que pasó de moda, pero muy pocos dan lo mejor, muy pocos dicen wow, este es el vestido que a mí más me gusta, lo voy a regalar, estos son los mejores zapatos que yo tengo, los voy a regalar, este es lo mejor de toda la ropa que yo tengo, mis mejores camisetas, las voy a regalar, regalamos lo que no nos sirve, regalamos lo que ya no queremos, y después nos sentimos bien, decimos wow, yo regalé, ayudé a los pobres, mentiras, simplemente limpiamos el closet y se lo mandamos a otro con la idea de que hicimos algo nuevo, nos estamos engañando a nosotros mismos, Dios nos ha engañado, entonces da tu tu mejor ofrenda, una ofrenda de excelencia, de sacrificio a Dios, y dice que Dios lo honró, dijo wow, este, ellos verdaderamente me han honrado, honramos nosotros a Dios, ay pastor yo no sabía que usted iba a hablar de ofrendas, si no yo me hubiera quedado en la casa, si no yo no hubiera venido, les estoy enseñando algo que es bueno, el enemigo nos enseña no, no, en realidad no se trata de los diezmos, se trata del corazón, aquí es lo que Dios quiere, más que dinero, Dios busca un corazón verdadero y real que lo busquemos, pero Caín cometió el mismo error de su papá, porque su papá cuando pecó, cuando hizo mal, cuando comió de la fruta prohibida, lo que él hizo fue que cogió unas hojas de higo, de la higuera y se las puso a su alrededor para cubrir sus parques primeras y Eva hizo lo mismo, que es lo que estaban haciendo, fueron a la tierra, a las cosas terrenales para cubrir problemas celestiales, eso nunca va a suceder, esa no es la solución, porque la solución era terrenal para un problema celestial, para un problema del cielo, que tiene que ver con el pecado y la desobediencia, entonces Dios dice no, 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 y Dios mismo el padre mató un corderito, hubo sacrificio, hubo sangre y con esa piel de ese animalito vino y los cubrió a ellos, no con hojas que tenía que ver con la tierra, con el fruto del trabajo nuestro, sino con el sacrificio que hizo, con el sacrificio de Jesús, con la sangre preciosa de Él, nosotros podemos cubrir y limpiar nuestros pecados, en ese tiempo eran cubiertos, después que Jesús murió en la cruz, tus pecados no son cubiertos, tus pecados son limpiados, tú estás limpio del pecado, tú estás limpio de la maldad, tú estás limpio de las cosas terrenales y ahora estás enfocado en las cosas celestiales, él es fuerte aplauso a reyes, 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 usted se da cuenta muchas veces ese problema, el papá era tomatrago y mujeriego, el hijo tomatrago y mujeriego, el papá tenía problemas del genio, el hijo tenía problemas con el temperamento y los mismos errores de los padres los empiezan a cometer los hijos, por eso es tan importante dar buen ejemplo a los hijos, para que tus hijos aprendan lo que es bueno y correcto, para que tus hijos puedan tener un ejemplo en la casa, para que usted no tenga que decirle sea como ellos sea como ella sino imíteme a mí que yo imito a mi Señor Jesús que ellos puedan ver en ti integridad que ellos puedan ver en ti algo diferente que ellos puedan ver en ti que tú eres una persona que ama y que quiere a Dios Caín hizo lo mismo que había hecho su papá exactamente lo mismo pero el sacrificio de Abel era un sacrificio de sangre era un sacrificio donde había un sacrificio real sin embargo dice que Caín se enojó en vez de arrepentirse en vez de decir wow de verdad yo no entendí se ofendió y se enojó y ahí mismo puso esa cara de bravo usted sabe cuando la gente se enoja yo he entrado a casas donde usted entra y usted sabe que algo pasó todo mundo está sentado callado pero usted puede sentir en la atmósfera que acabaron de pelear que están que se agarran el uno con el otro pastor como está yo estoy bien usted aquí pastor en victoria de verdad en victoria están que se separan están agarrados los padres con los hijos los hijos con los padres los hijos con los padres el esposo con la esposa y tratamos de prender de pretender que todo está bien con una sonrisa de lado a lado y no es verdad entonces lo que Dios nos está diciendo es no cometamos los errores del pasado no sigamos los errores de nuestros padres no hagamos lo que ellos hicieron Dios está levantando una nueva generación una generación de avivamiento una generación que es diferente una generación que no es de religión es una generación del espíritu que saben alabar a Dios en espíritu y en verdad que tú puedes ser quien tú eres sin embargo amas y sigues a Dios eso es lo hermoso del Señor entonces la actitud que tomó Caín se enojó y puso mala cara así cuando la gente se enoja usted los puede ver los ojos se le ponen rojos usted puede ver aquí las cejas se le salen y empiezan a respirar fuerte así estaba Caín ese es el principio de una persona violenta el principio de una persona que no va a dejar las cosas en ese punto sino que las va a escalar y las cosas van a terminar mal por eso la Biblia dice airaos pero no peguéis en otras palabras la ira no es un pecado que revelación pastor todo mundo cree que la ira es un pecado usted ve a alguien que se enojó pecó pecador la Biblia no dice eso la Biblia dice airaos pero no peguéis que quiere decir eso la ira cuando usted le viene la ira es una tentación usted está manejando usted está escuchando una alabanza usted está cantando amén aleluya salió de la iglesia usted salió lleno feliz y de un momento a otro alguien lo corta y fue algo que usted dice pues se le subió a usted el apellido pecó no fue una tentación ahora lo que usted haga o no haga ya va a depender si es pecado o no si usted perdóname lamentó la madre es que es se pecó entonces si usted dice Señor bendícelo guárdalo protégelo que llegue con bien a su casa amén usted no pecó cuál es la diferencia lo que usted haga después que viene la tentación airaos pero no peguéis entonces la actitud Dios lo trata de corregir y le dice no entiendes hablándole a Caín de que si tú haces lo bueno o sea no va a traer eso bendición pero si haces lo malo el pecado va a estar a la puerta me gusta y no dice va a estar al frente tuyo dice a la puerta queriendo decir cuando tú salgas de la presencia de Dios cuando tú salgas de la iglesia cuando tú salgas de tu casa cuando tú dejes tu estado y vayas a otro estado entonces Dios está diciendo a la puerta está la tentación usted la toma ¿qué quiere hacer usted? lo bueno usted quiere hacer lo malo lo bueno tiene recompensa lo malo también tiene su recompensa no es buena pero va a tener una recompensa mala en otras palabras no tienes la bendición de Dios y dice que ahora no solamente él se enojó no solamente puso la cara enojado así no sino que ahora ese enojo empezó a maquinar en su mente ¿qué es lo que voy a hacer ahora? ¿cómo me voy a vengar de esta gente? este me la hizo pero el que me la hace me la paga ese compañero de trabajo que fue y habló mal de mí al jefe y que por eso me suspendieron me la va a pagar y empezamos a maquinar cómo nosotros nos vamos a vengar cómo nosotros vamos a tener justicia cómo nosotros vamos a quitar esto que tenemos dentro de nosotros y mire lo que él hizo primero vino el odio vino la envidia a ti te van a enviar porque tú eres bendecido a ti te van a envidiar y a odiar porque tú tienes la gracia de Dios porque todo lo que tú haces Dios lo prospera porque tal vez tú fuiste el último en llegar a tu compañía y ahora te van a promover a nadie le habían dado una alta de sueldo y a ti te la van a dar empezaste su negocio y ahora estás prosperando y la gente te va a odiar te van a tener envidia de ti porque tú eres bendecido porque Dios te aprueba porque tú estás progresando porque tú estás yendo de gloria en gloria y de victoria en victoria esto fue lo que le pasó a Abel Abel lo odió a su hermano porque le tuvo envidia que tenía la aprobación de Dios la envidia la rabia el enojo vino porque la gracia de Dios estaba con Abel y Abel prosperaba pero no Caín tú vas a prosperar tú vas a salir adelante Dios te va a bendecir por donde tú vayas todo va a ser prosperado lo que tú toques va a dar fruto lo que tú empieces continuará tu casa tu familia gente que te odia porque te casaste ay mírala pues la mosquita muerta mire ya ya se casó y yo aquí esperando y te van a odiar te van a odiar porque compraste casa te van a odiar porque pusiste negocio te van a odiar porque estás prosperando eso es la envidia de la gente que cuando a ti te va bien los demás se arden de rabia y de ira y ellos piensan y ellos piensan que porque a ti te va bien esa es la razón porque a ellos les está yendo mal y Dios le da una opción hace el bien y yo te bendigo tú no haces lo que es correcto y yo no te voy a bendecir entonces Caín hace esto quiero que pongan mucho cuidado Caín habla con el hermano le dice hermanito que bueno verte amén aleluya gloria a Dios que bendición poderte ver hoy aquí nuevamente pero ven 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 vamos al campo venga venga tranquilo tranquilo y te empiezan a sacar de tu elemento él estaba en las cosas espirituales porque él estaba por fe la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios quiere decir que Abel vivía en las cosas espirituales él vivía por fe y no por vista él caminaba por fe y no por vista él era un hombre espiritual Caín no lo era Caín era un hombre del campo de las cosas terrenales entonces lo empieza a llamar ven lo saca de su elemento así te quieren sacar a ti te quieren sacar de la iglesia te quieren sacar de los grupos de conexión te quieren sacar de donde Dios tiene te quieren sacar de tu destino te quieren sacar de tu propósito de los planes que Dios tiene para ti y recibes la llamada recibes el texto Alexis estamos aquí con unos amigos y te estamos esperando venga María estamos aquí con unas amigas y te estamos esperando venga te sacan de tu elemento usted usted nunca jamás podría ganarle a un tiburón blanco nunca jamás eso sería imposible el tiburón se lo come usted vivo en dos mordidas lo desapareció pero saquelo de su elemento saque ese tiburón blanco que mire 30 25 pies y pesa 3 toneladas que es imposible ganarle en el mar saquelo a tierra a ver quien va a ganar cuando usted saca a una persona de su elemento usted tiene todas las ventajas un cristiano jamás imposible puede ser vencido cuando está en las cosas espirituales jamás es imposible no se puede pero cuando te sacan de tu elemento cuando te empiezan a traer al mundo a las cosas terrenales entonces ahora la ventaja no es tuya ahora la ventaja la tiene el enemigo y cuando lo trae y lo saca con engaños lo mató lo mató mató a su propio hermano por envidia por rabia porque el otro tenía la bendición de Dios porque el otro tenía la aprobación de Dios y esto le ardía lo consumía al otro y mató a su propio hermano la gente piensa que este fue el primer crimen en la historia no lo fue no es verdad porque la Biblia dice que Satanás es un asesino entonces cuando Satanás mató donde usted ve que Satanás cogió un cuchillo o una nueve milímetros y mató a alguien usted no lo encuentra pero si encuentra cuando Satanás habla con Eva y Adam y hace que sus vidas espirituales mueran no estamos hablando de lo físico lo físico no importa lo que importa es lo espiritual entonces Satanás logró matar a Adam espiritualmente por eso es un asesino desde el principio y eso continuó ahora le dice ven así es como el enemigo te saca de tu elemento recibes el texto te llaman por Whatsapp te mandan un mensaje por Tic Tac por Facebook y te dicen ven ven para acá que acá nos estamos reuniendo y cuando tú llegas te invitan a tomar un poquito de marihuana pero es que eso no es malo un poquito marihuana todo el mundo lo está haciendo entonces si todo el mundo lo está haciendo no puede ser tan malo ¿saben qué le digo yo a esas personas? yo no soy un seguidor yo no voy a hacer lo que todo el mundo hace porque yo sé quien yo soy yo soy un hijo de Dios y yo no me voy a matar con marihuana no me voy a matar con drogas no me voy a matar con alcohol porque yo soy diferente yo no soy un seguidor que sigue a lo que todo el mundo haga parecen focas siguiendo a lo que todo el mundo pinguinos a lo que todo el mundo hace ellos hacen no usted es diferente usted no es un seguidor deje que ellos lo sigan a usted usted no lo siga a ellos usted tiene que ser quien Dios dijo que usted es usted es un hijo de Dios ¿quién es usted? yo soy el que trabajo en una factoría eso es lo que usted hace yo trabajo en una oficina yo soy un estudiante eso es lo que usted hace eso no es quien usted es yo soy un hijo de Dios yo soy diferente yo no me voy a dejar llevar por los demás los demás me van a seguir a mí ¿por qué tú tienes que ser el seguidor? ¿por qué tú no puedes ser el líder? ¿por qué tú no eres el que los demás te siguen a ti? ¿por qué tú no crees en ti mismo? y por eso entonces sigues a los demás por eso es lo que pasó entonces ahora Dios dice le pregunta ¿dónde está tu hermano? le dice a Caín y Caín se atreve a mentirle a Dios Dios sabía la respuesta estaba tratando de que él admitiera su error Dios sabía y le dice ¿dónde está tu hermano? ¿acaso yo estoy encargado de mi hermano? pues claro que sí usted es el mayor usted tiene que cuidar de los menores y no tomó la ofrenda de Dios o la propuesta de Dios que era que era arrepentimiento y Dios le dice la sangre de tu hermano clama no fue la voz de Abel fue la sangre de la injusticia que se cometió él no tenía por qué morir él no le hizo nada a Caín su único pecado era tener la gracia de Dios lo único malo ante los ojos de Caín era tener el favor de Dios porque era bendecido de Dios eso fue injusto y por eso lo mataron yo no sé si alguien ha cometido injusticia contigo y tú crees que se salieron con la suya la vez que te robaron y tú sabes quién fue pero no lo puedes comprobar tú sabes tú sabes quién fue tal vez te abusaron cuando tú eras un niño cuando tú eras una niña y tú nunca te lo dijiste a nadie y tú piensas esa persona se salió con la suya me tocó me violó se robó mi inocencia y se salió con la suya nunca lo metieron a la cárcel nunca pagó por su crimen eso es lo que tú crees pero esa injusticia Dios la escucha clama delante de Dios que hay una mujer que fue abusada que hay un niño que fue maltratado que hay un hombre que fue abusado que hay una mujer que fue rechazada y aunque nadie lo sepa y aunque tú creas que no se hizo justicia y aunque tú creas que nada sucedió esa transgresión clama a Dios y Dios va a traer justicia tarde que temprano esa persona va a pagar esa persona se va a tener que enfrentar contra Dios y va a tener que pagar por lo que te hizo por el dolor que te causó y por la maldad que influyó dentro de ti tú piensas que esa persona ganó Caín pensó que había ganado gané maté a la competencia maté maté al otro que se estaba robando lo que era mío el que creyó que ganó en realidad perdió hay veces la gente piensa que ganaron porque te robaron porque se salieron con la suya contigo y tú dices ¿dónde está la justicia? ¿por qué yo tengo que pagar? o muchos se preguntan Señor ¿qué estoy pagando para que a mí me haya pasado esto? y para que ellos para que él o para que ella se haya salido con la suya la sangre de tu hermano clama a mí el dolor tuyo clama delante de Dios lo que te hicieron a ti está delante de Dios y Dios no lo va a olvidar así como la sangre de Jesús clama salvación de igualmente esa transgresión clama delante de Dios yo no sé para quién era eso pero yo sé que era para alguien aquí para alguien que está allá que necesitaba escuchar como decía Kelly esta mañana yo sé que soy quien Dios dice que yo soy yo lo sé tú tienes que saber eso y tenerlo muy claro el problema aquí es más grande que un hermano matar otro hermano pastor como así pero aquí lo que hubo fue un crimen de un hermano a otro hermano sí pero es mayor que eso el problema empieza en el pasado cuando tú quieras sanar cuando tú quieras arreglar un problema tú tienes que ir a la raíz del problema esa es la única forma el problema había sido que Alán y Eva habían pecado en el huerto del Edén ustedes conocen esa historia y Dios le promete ustedes pueden leerlo en Génesis 3 15 dice dice que la mujer dará a luz un hijo y ese hijo aunque la serpiente le morderá aquí el talón dice que el hijo le pondrá el pie sobre su cabeza y habla de la mujer entonces el problema viene que Eva está pensando que ella es la mujer y que el hijo que ha tenido que se llama Caín ese va a ser la solución del problema usted me está entendiendo ella piensa eso inclusive el nombre de Caín el nombre de Caín significa posesión mía eso es lo que significa posesión en otras palabras la solución a mis problemas a mi pasado a mi dolor está en Caín y cuando Caín se convierte en un asesino ella no solamente perdió a Abel porque lo mataron también perdió a Caín porque fue echado fuera y ahora se tuvo que ir al mundo he escuchado que lo más duro que una persona pueda perder es un hijo duele perder una madre duele perder un padre duele perder un tío un hermano una hermana pero he escuchado y no quiero nunca comprobarlo que lo más duro es perder un hijo es perder un hijo es lo más duro que una persona haya pasado y conozco personas que han perdido dos no uno dos es duro es doloroso Eva perdió dos hijos perdió su esperanza perdió su futuro todo lo que ella pensaba que ella podía hacer lo que ella pensaba que iba a lograr la solución a sus problemas iba a ser Caín pero Caín salió malo era perverso era una persona mala tenía un mal corazón pero ella creía que ese era su posesión hay personas que piensan el matrimonio va a ser la salida y la solución a todos mis problemas este negocio me va a sacar de la pobreza y nunca más voy a tener sufrimientos esta universidad va a solucionar todos mis problemas y te das cuenta que no fue así te das cuenta que la persona que tú pensaste que te iba a ser la persona más feliz del mundo fue la que más dolor un día te trajo te das cuenta que esa ilusión que tú tenías un día se perdió alguien la mató hay gente que está buscando matar tu destino y tu futuro todo lo que tú hagas están allí para que no te vaya bien no te lo dicen pero si te va bien se enojan por dentro arden de ira porque tú estás yendo a una universidad porque tú estás empezando un nuevo negocio porque estás pensando en grande y te quieren matar y quieren matar tus sueños tus ilusiones tu futuro antes que tú empieces ya te quieren matar porque te tienen envidia tú piensas que ese va a ser la solución a tus problemas y te das cuenta que no fue así que lo que tú pensabas no fue que lo que tú creías no era no era nada de esas cosas entonces entonces perdió dos hijos perdió su posesión perdió su futuro perdió todo lo que ella creía y pensaba completamente lo perdió todo este capítulo ustedes lo van a leer por favor más adelante es importante empieza con Adán y Eva dando a luz a dos hijos hubo un niño después hubo otro niño se cree no estoy seguro a mí me parece que sí que ellos eran gemelos eran sí se dice gemelos eran gemelos se cree así como Esaú y Jacob eran gemelos se cree se cree yo lo creo también puede ser muy posible pero empieza con un nacimiento pero después viene muerte entonces tenemos un nacimiento y después tenemos un asesinato tenemos muerte y de ahí las cosas van de mal de mal de mal en peor empezó con rabia con ira con mala cara y terminó con un asesinato pero me gusta lo que Dios hace porque Dios no va a permitir que la historia se escriba de esa forma Dios le da ahora otro hijo y este hijo se llama Seth y de Seth viene la descendencia del rey de reyes y de señor de señores la descendencia de Jesús nunca vino de Caín la descendencia de Jesús tampoco vino de Abel la descendencia de Jesús vino a través de Seth en otras palabras lo que tú piensas que va a hacer y que se convierte en un fracaso y en un dolor Dios ahora lo cambia y lo hace nuevo y te da todo completamente nuevo para que tú no termines en derrota sino que tú puedas terminar en victoria para que tú puedas terminar bien para que tú puedas terminar bendecido el enemigo quería escribir la historia que se cerrara en derrota en muerte y en dolor pero Dios cambia la historia y lo que se había muerto Dios lo hace nuevo y ahora hay un hijo y este hijo se llama Seth y dice que su descendencia empezó a invocar el nombre de Dios durante mucho tiempo muerte engaño traición decepción dolor tristeza una madre perdiendo dos hijos y Dios dice la historia no termina ahí la historia no puede terminar en derrota porque hubo uno que murió en la cruz para que yo tuviera victoria para que tú tuvieras victoria la historia no va a terminar así entonces empezaron a invocar el nombre de Dios la Biblia no dice avivamiento pero nos indica que hubo un avivamiento y la historia no va a terminar así va a terminar en un avivamiento en otras palabras lo que se había apagado lo que se había muerto lo que ya no existía lo que ya no era ahora revive ahora Dios lo hace nuevo ahora Dios te lo da todo en un avivamiento no a través de la forma o la manera en que tú querías la forma o la manera en que tú pensabas tú pensabas que la solución era a través de que el problema se iba a resolver porque y Dios dice todo eso fue un fracaso pero ahora yo te doy la victoria ahora yo te doy una nueva generación te doy una generación de avivamiento esta es una palabra profética para ustedes aquí hay mucho joven en esta hora a través de las cámaras hay mucho joven Dios está levantando una nueva generación una generación de avivamiento una generación que adora en espíritu y en verdad al rey de reyes y señor de señores sus ojos lo verán sus hijos lo harán y los hijos de sus hijos serán parte del avivamiento que Dios va a traer y de lo que Dios está haciendo que lo que el enemigo quiso matar la historia que el enemigo quiso escribir Dios viene y dice no esa no es la historia ese no es el fin que yo te voy a dar porque yo tengo algo mejor para ti porque yo tengo algo aún mayor de lo que tú te imaginas porque tú eres una generación de avivamiento la gente te quiere llevar a la religión la religión es la forma o el intento o manera de la gente creer o querer adorar a Dios y te dicen usted se tiene que vestir de tal forma usted tiene que actuar de tal forma no Dios no está interesado en cómo tú te vistas Dios está interesado en tu corazón si te peinas de tal manera yo no tengo pelo yo no voy a decir calvo no entre no si se pintó el pelo de amarillo de azul ¿qué importa? ¿qué importa? ama a Dios eso es lo que Dios le importa eso es lo que Dios le importa mandamos el mensaje equivocado a nuestros hijos pensando que los estamos ayudando y los estamos alejando y Dios dice tráiganlos yo los quiero tal y cual como ellos son así yo los quiero porque ellos van a impactar al mundo porque ellos van a ser la generación de avivamiento ellos son la generación que van a impactar a Nueva York los ojos del mundo están puestos sobre Nueva York algo puede pasar en su país en su ciudad y nadie se da cuenta bueno o malo pero los ojos del mundo están puestos sobre Nueva York lo que pase o no pase en Nueva York tiene efecto en todas partes del mundo Dios va a usar a Nueva York para un avivamiento que impacte al mundo ustedes son esa generación ustedes son esa generación no de religión sino en espíritu y en verdad una generación que ama así es como nos comunicamos con Sainz número tres que nadie nos oiga número tres sí nadie se dio cuenta esa es una manera de uno comunicarse sin que nadie se dé cuenta nadie se da cuenta sí nadie se da cuenta amén entonces eso es lo que Dios va a hacer Dios va a hacer y levantar esa generación ustedes son la generación del vino nuevo si usted no lo cree Dios va a usar a otra persona pero Dios lo va a hacer porque Él lo prometió y Él lo dijo para glorificar y exaltar su nombre estamos listos para alabar a Dios y nos vamos ya póngase de pie por favor póngase de pie ¡Gracias!